También estamos hablando de temperaturas bajo cero en algunos sectores, sobre todo del oriente y noreste del país. Mientras tanto, este miércoles arrancamos con temperaturas frías, 7 grados la mínima del día de hoy. Va aumentando durante la tarde hasta los 24 grados, cambian las condiciones completamente. Un cielo parcialmente nublado y ya durante la noche nuevamente llega el descenso en la temperatura 12 grados. También para que usted no baje la guardia, se abrigue muy bien durante la mañana y también de manera nocturna es muy importante. Durante este jueves, 8,26 grados se descarta la lluvia por completo, viernes y sábado. Vean nada más, las temperaturas van en aumento, agradable. 9 grados como mínima, las máximas incluso cálidas en algunos sectores de hasta 27 grados. Y en el Estado de México no se quedan atrás estas condiciones, 8,22 para Texcoco, Chalco 7,20 en esa 9,23. Así como en Tepec, 9 grados, la máxima es de 24 grados para este día miércoles. Si nos vamos ahora a Querétaro, 7,20.